Bueno, mi nombre es Carolina Roldán, me voy a presentar, soy una de las asesoras pedagógicas que trabaja en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y bueno, nos acompaña hoy, como siempre en estos talleres, la profesora Laura Macor, que es profesora de ambas carreras, que seguramente ya les va a contar un poquito de ellas, y la profesora Carolina Estugniolo, que también es profe de la carrera de medicina veterinario, que viene a ayudarnos y apoyarnos un poquito con este taller. Bueno, darles la bienvenida y esperamos con este taller acompañarlos a transitar esta nueva aventura que han emprendido, que es la de transitar una carrera universitaria. Bueno, con Laura y con toda la comisión que trabajamos en el ingreso, cuando pensamos en este encuentro para compartir con ustedes, bueno, pensamos en qué cuestiones experienciales que hemos, tanto Caro, Laura, de su experiencia con trabajo con estudiantes, así como nosotros desde la asesoría pedagógica, qué conocimientos, qué cuestiones podríamos estar compartiendo con ustedes a fin de reflexionar cómo ser estudiante universitario y vivir en el intento, ser estudiante y seguir siendo novio, esposo, esposa, novia, hija, hijo, trabajador, trabajadora, entonces, bueno, un poco reflexionar sobre estas cuestiones y también que nos empiecen a conocer, con Laura también a lo largo del año siempre dictamos varios talleres a los que van a poder asistir si les interesa y que vayan conociendo también el espacio de la asesoría pedagógica, que es un espacio que venís de la facultad para orientarlos y acompañarlos académicamente a todos los estudiantes de la facultad. Así que, bueno, les doy la bienvenida y les doy a Laura para que pueda dar inicio a la encuesta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como les dijo Caro, yo soy Laura Macor, yo trabajo en la universidad, en la facultad, en la carrera, en la carrera tanto de agronomía como de veterinaria y también en la tecnicatura. Así que los que me van a tener primero en la carrera son los estudiantes de la tecnicatura y el resto me van a encontrar allá de acá cinco o seis años en producción bovina de carne. Yo estudié en esta facultad, estudié médica veterinaria hace bastante, ya hace como 15 años que me recibí. Entré a la universidad en el año 99, o sea que en el año 99 yo estaba sentadita de alguna manera en el lugar donde están sentados ustedes. Y bueno, después transité la carrera como estudiante con cosas súper lindas que me pasaron, como haber encontrado personas que todavía siguen siendo mis amigos, mis amigas ahora, haberme encontrado con profesores que fueron espectaculares en mi vida personal y profesional. Luego encontré un lugar de un espacio de trabajo, esos profes fueron mis compañeros de trabajo. Y también me encontré con algunas cuestiones para las que yo no venía muy preparada. Y eso me costó un poco. Hubo momentos en cuarto, quinto año, en primero, que por una cuestión de quizás ser rígida en relación a la cultura de la universidad o a no conocer, pensar que las cosas iban a ser de una manera y después de otra, me costó un poco la carrera. Y cuando fueron pasando los años, yo además de ser veterinaria, trabajo como coach ontológico. Y ahí en esa, ya les voy a contar qué es eso, ahí encontré herramientas y en algún momento dije, ay, esto me hubiera servido a mí cuando estaba en la universidad. Y bueno, ahí surgen las ganas de contarles estas herramientas a ustedes para que puedan generar algún nivel de bienestar. La idea es darnos cuenta de algunas cosas, acompañarlos, a darse cuenta de algunas cosas que les puedan servir en esto de la nueva aventura de ser estudiante universitario. Con Carol le fui dando forma a diferentes talleres y este año, ya hace más o menos cinco años, y este año pensamos un taller para, bueno, no los agarremos en tercero, cuarto, cuando los podemos ayudar a acompañar antes. Entonces decidimos hacer el taller este del ingreso. Y pensamos este taller, imaginémonos, la carrera universitaria con un viaje. Y en un viaje donde no estaríamos llegando a un destino como tal, sino donde estaríamos llegando a un propósito. Seguramente una de las preguntas que se deben haber hecho, o si no se hicieron, les invito porque es un buen momento para hacérsela, es decir, bueno, ¿para qué me anoté en esta carrera? ¿Cómo me veo de acá seis años? ¿Siete años? ¿Qué me gustaría hacer de acá diez años? Como profesional, como recordado. ¿Para qué estoy haciendo esto? Es necesario que le demos un sentido al para qué me levanto a la mañana para conectarme con el estudio. ¿Para qué? ¿Para qué estudio? ¿Para qué, si se han mudado, si no están en sus casas cerca de sus familias, ¿para qué estoy haciendo esto? Y bueno, y la diferencia que, en relación con esta figura, es que este viaje no lo vamos a hacer en avión, ojalá fuera así, es un viaje que se hace caminando, que hay que pasarlo por el cuerpo. Es un viaje que, para el que necesitamos llevar y con el que nos vamos a encontrar varias cosas. Miren, en principio, lo que necesitamos para este viaje es un mapa. A ver, y un mapa en todos los sentidos. Vamos a necesitar un mapa institucional, que seguramente lo han ido viendo en el ingreso. Vamos a necesitar otro mapa, que es el plan de estudios, para saber cómo movernos en la carrera. Vamos a necesitar otro mapa por materia, cada materia tiene su mapa, que es el programa. Imagínense que cada año es un continente que uno visita, o un país, podríamos decir. Cada materia es una provincia. Cada ciudad, perdón, cada materia es una provincia. Y ahí, cada provincia va a tener sus reglas. Por lo tanto, cuando me pongo a pensar en este viaje, necesito ver estas cuestiones. ¿Qué reglas, qué normas hay en la institución? Y eso lo voy a ver en el mapa. Ahora, la gran diferencia es que el mapa no es el mismo para todos, según cómo nosotros vamos cursando en la carrera. ¿Y por qué? Porque a veces el mapa de algunas personas va a incluir que voy a fútbol a las 7 de la tarde. O el mapa de otra persona va a incluir que tengo dos hijos y que trabajo. Y el mapa este va a ser diferente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Va a haber un mapa que llevamos dentro, podríamos decir que tiene que ver con nuestra vida personal, con nuestros propósitos. Y ese mapa se va a ir haciendo junto a este institucional. Además, ¿qué necesitamos para el viaje? Y para el viaje necesitamos energía. Y la energía generalmente está relacionada con eso que yo les había comentado, que es el propósito. Y a su vez, para viajar vamos a necesitar recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar, por ejemplo? Y no estoy hablando precisamente de los recursos económicos. Pero posiblemente un recurso muy importante va a ser la voluntad, va a ser la motivación. Un recurso muy importante va a ser poder enfocarnos en lo que estamos haciendo. Necesitamos tener, esto que les decía antes, no nos basta con el mapa. No nos basta con los programas de las materias o el plan de estudios. Necesitamos tener un plan de viaje que va a ser diferente para cada uno y para cada una de nosotras. Y ahí hay cuestiones que tienen que ver con nosotros. Necesitamos la curiosidad para ir aprendiendo las diferentes materias. La flexibilidad para adaptarnos a esas cosas que no van siendo como nosotros quisiéramos crean, pero que son de esa forma. Necesitamos tener motivos, siempre estar conectados con, ¿para qué era que estaba estudiando yo veterinaria? ¿Para qué era que estaba estudiando agronomía? Poder contactarnos con ese sentido. Porque a veces es de complejo cuando uno está en el medio de la carrera, conectar con, che, pero acá lo importante es que yo de acá cuatro o cinco años quiero ser veterinario, veterinaria, agrónoma, etcétera. Y esto implica un sentido de responsabilidad. Ay, cuando yo escuchaba la palabra responsabilidad, decía, ¿qué me vienen a decir a mi responsabilidad? Hasta que alguien me contó una definición de responsabilidad diferente y me gustó. La responsabilidad, desde alguna mirada, es poder tener la capacidad de responder con habilidad ante lo que yo me propuse o el resto me pide. La capacidad de responder con habilidad. No tiene que ver con esto de ser estructurado y ser responsable. Yo antes, por ejemplo, pensaba, no sé, que la gente responsable era aburrida. No, se puede ser responsable divirtiéndose un montón. Hay que organizarse. Pero se puede ser responsable cumpliendo o programando un plan de viaje en una carrera. Ahora, es necesario tener en cuenta que, como todo viaje, una carrera, el estar en la universidad, implica algunos peajes. ¿Qué peajes implica, por ejemplo, ir, cursar, rendir, aprobar una materia que quizás no me gusta tanto? Todo esto me gusta y hay un montón de materias que me encantan. O las materias de segundo año, yo sé que me van a encantar. Ay, pero qué horror la química. Bueno, puede ser que ese sea un peaje que necesite pagar para el resto del viaje. Y a ver, ¿y en qué sentido? No sé ustedes, pero yo cuando, si me tengo que ir de viaje y tengo un peaje en la ruta y la ruta viene linda y sé que me re gusta el lugar a donde voy a ir y capaz que lo pago contenta el peaje. Entonces, esto de decir, bueno, hay momentos en el que quizás las cosas no me gusten tanto. Pero esto que quizás no me gusta tanto, lo necesito para seguir avanzando. Tengo una amiga que es psicopedagoga que ella siempre dice, el aprendizaje, si es divertido, mejor. Si me divierto del camino, mejor. Pero no necesariamente. Muchas veces nos vamos a aburrir en el camino. Muchas veces vamos a tener que poner un montón de esfuerzo para avanzar. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Que hay que poner voluntad, hay que poner mucho de nosotros, hay que poner de esos recursos nuestros en la mochila. Y esto a veces, por ejemplo, yo les cuento cuáles son los peajes que me cuestan a mí. Son los administrativos. Como docente, yo amo ser docente, pero qué cosa tediosa hacer las cuestiones administrativas. Pero las necesito para trabajar como docente. Bueno, hay normas administrativas con las que ustedes tienen que cumplir para seguir avanzando en su plan de estudios, para seguir avanzando en su carrera. Y está bueno conocerlas a estas normas. Imagínense que yo me voy de viaje a un país que no conozco y no conozco las normas de convivencia en ese país. Así que si las conozco y me puedo ir adaptando a esta cultura, mucho mejor. Hay condiciones. Esto es como si fuera, a ver, diríamos, la visa para viajar. Hay condiciones, tenemos requisitos para ir avanzando en el viaje. Hay una cultura universitaria que es necesario ir conociendo. Que seguramente ustedes lo han hecho a partir de este tiempo que han ido viviendo en el ingreso. Pero miren qué complejo que es. Y lo importante es que sepan que ante esta complejidad, ustedes cuentan con ayuda. Ahora, guarda, porque dentro de los recursos que ustedes tienen, está la posibilidad de pedir esa ayuda. El acompañamiento, la ayuda está disponible. Vieron que las ciudades cuando uno vaya el pedido de la información. Bueno, pero si yo no entro a la oficina de información, no me voy a enterar de nada. ¿Cuáles son los espacios que seguramente ustedes conocen? Los espacios de información, de ayuda. La asesoría pedagógica tiene espacios donde las profesionales acompañan a los estudiantes en la manera de estudiar, en cómo ir progresando con su plan de estudios, en cómo ir diseñando su plan de estudios. También se encuentran los docentes tutores. Cada materia tiene clases de consulta. Y es importante utilizar estas fuentes de información, estas fuentes de ayuda que están disponibles para nosotros. Yo cuando armé el gráfico este dije, ay, qué bonito que quedó el gráfico. Y ahora que lo veo, me doy cuenta que es bastante complejo, que hay bastantes cosas. Y fíjense que hay cuestiones que tienen que ver con la carrera. Hay cuestiones que tienen que ver con ustedes como estudiantes. Y hay cuestiones que tienen que ver con nosotros como universidad. Y la conjunción de esos tres ámbitos, incluyendo el contexto de cada uno, de su familia, de su vida, etc. Va a ser lo que los va a ir acompañando en el viaje. Si bien hay mapas, hay guías, el plan de viaje, cada uno lo va a ir diseñando. Sin embargo, hay un plan de viaje que está construido, que tiene que ver con materias que vamos a cursar en los diferentes años. Y además, no solo vamos a cursar en los diferentes años, sino que vamos a usar en el momento que nos recibamos. Fíjense que no es casualidad que lo haya puesto color negro. ¿Vieron cuando uno juega con las plastilinas, que si ponen muchos colores, se termina poniendo color negro? Bueno, el negro absorbe todos los colores. Entonces, la metáfora de esto es decir, bueno, el día que yo me quiera recibir, voy a necesitar el conocimiento de todos los años. O sea, el conocimiento que ustedes van a adquirir a partir de la semana que viene, la otra, cuando empiecen las clases, lo van a usar el día que se reciban. O sea, imagínense que cada uno de estos son pases del viaje, y cada uno de estos circulitos son las diferentes ciudades que van visitando, o las diferentes provincias, que serían nuestras materias. Nosotros necesitamos ir planificando qué vamos a ir haciendo en ese viaje. En principio, ¿qué vamos a planificar? Esto es todo el viaje, pero tenemos que decir, no, pará, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer los primeros seis meses? ¿Qué voy a hacer el primer mes? Porque esto visto así es como que abruma bastante. Y la posibilidad es tan enfocarse en decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer acá en lo chiquito? ¿Qué voy a hacer mañana en la ciudad que me toque andar? ¿Qué voy a ir haciendo cada día? ¿Cómo me voy a ir organizando? ¿Cuándo voy a encontrar mis tiempos para estudiar? ¿De qué manera lo voy a ir haciendo? ¿Voy a elegir ser como esos turistas que pasan por afuera de un lugar lindo y después se van a tomar un café a la cafetería y a mirar el WhatsApp? ¿O me voy a meter adentro de los lugares? ¿Lo voy a inspeccionar? ¿Voy a poder comparar, por ejemplo, el tipo de construcciones que hay entre una ciudad y la otra? ¿Qué tipo de turista voy a elegir ser? Y esto también, acá tenemos como dos momentos en el viaje. ¿Qué voy a hacer en el día a día cuando esté el cuatrimestre, que está estructurado lo que hago en el día a día? Y después, cuando llegue el momento de rendir los exámenes, que ahí soy yo la persona que tengo que elegir qué voy a rendir primero, qué voy a rendir después. El mapa no es el territorio. A ver, el mapa de la provincia de Córdoba no es la provincia de Córdoba, pero nos ayuda a movernos en ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos movimos? Y nos movemos a partir de prioridades. ¿Cómo organizamos nuestras prioridades? Y es necesario que todos los días nos conectemos con nuestras prioridades. ¿Qué es esto de la prioridad? Esto debe ser, a ver, hola, hablo con mi prioridad. A ver, mi prioridad es lo que elijo. Priorizamos en función de lo que nosotros elegimos. A ver, ¿qué priorizo? ¿Sí, ahora estudio esta materia que la RIC, que me encanta y que me gusta estudiarla? O estudio ahora esta otra materia que no me gusta tanto, pero que la RIC la semana que viene. Ahora, ¿qué hago? ¿Salgo a hacer las compras ahora o lo hago más tarde después de estudiar un rato así salgo y me despejo la mente? Es ir eligiendo, decidiendo a cada momento de vida, ¿a qué le voy diciendo que sí y a qué le voy diciendo que no? Ahora, esto de avanzar en esta carrera universitaria tiene que ver con lecciones, tiene que ver con decisiones. Más del 85% de la información que se usa para tomar una decisión es de onal. ¿Sabían eso? Cuando nosotros decimos, decidí esto porque pasó tal cosa, porque voy a hacer tal otro, y tenemos un montón de justificativos. Bueno, ese justificativo es el 15% racional que usamos para justificar esa decisión que se tomó de manera emocional. Por una cuestión emocional de la cual no somos conscientes por qué o para qué la tomamos. Tenemos que tener en cuenta entonces, decir, bueno, pero ¿cómo hago para que las emociones no me ganen en el momento? No me ganen las series que renegar con esto que no entiendo. La posibilidad está en enfocarnos, en ponernos a pensar, en enfocarnos, en decir, bueno, ¿en qué hacemos foco? Y acá me parece que como el truco está en hacer foco en el largo plazo. Cuando vos estás decidiendo qué vas a hacer mañana, si, por ejemplo, vamos a suponer que tienen clases virtuales. Cuando yo elijo apagar el sonido de la computadora y ponerme a escuchar música mientras sigue pasando el teórico, cuando yo elijo buscar qué pasó con el fútbol el fin de semana o mirar TikTok mientras va pasando el teórico, estoy eligiendo sobre el corto plazo. Pero eso impacta en el largo plazo y no es solamente en cómo me va a ir en el examen. Cuando yo paso por un teórico sin comprender lo que se habló en ese teórico, cuando no voy a clase de consulta, cuando no miro el programa de la materia, sí, me va a afectar a corto plazo, pero también me va a afectar a muy largo plazo. Es importante cuando nosotros elegimos qué estoy tomando esta materia, para qué estoy haciendo esto. La palabra para qué me lo van a escuchar a decir cien veces en esta presentación. Porque el para qué ese es lo que me permite dejar este bienestar, entre comillas, a corto plazo que me puede generar, irme a jugar un picadito a la pelota en vez de sentarme a hacer los ejercicios, que la verdad que no tengo ganas de estar encerrada, encerrado, haciendo los ejercicios. El bienestar que voy a sentir va a ser a corto plazo. Ahora, a largo plazo, va a estar afectando, impactando en lo que yo decidí. Y yo decidí, puedo decidir que quiero ser agrónomo, quiero ser veterinario, quiero ser lo que yo haya elegido ser, pero esa decisión es a largo plazo. Pero lo que decina, si yo lo voy a poder alcanzar, va a ser las pequeñas decisiones que tome todos los días. Decisiones no tienen que ver únicamente con el estudio. Nosotros somos un todo. Nosotros somos hijos, somos personas que trabajamos, somos amigos, somos nietos, somos hermanos. Somos personas que nos gusta salir a tomar algo, que nos gusta hacer deporte, etcétera, etcétera. Somos un todo. Y el todo ese que somos nos ayuda a aprender. ¿Cómo nos ayuda a aprender? Súper importante esto. Relacionar lo que voy aprendiendo con mi día a día. A ver, si se me viene a la mente de la química. A ver, cuando vemos las formas que tienen, las diferentes formas que tienen los átomos, se me viene a la mente. Bueno, a mí hay un tipo de átomo que me viene a la mente, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que yo lo relacionaba. ¿Vieron esos que van haciendo muñequitos los magos? Bueno, yo recuerdo que había uno de los tipos de átomos que yo lo relacionaba con un perrito o una estrella de mar. No me pregunten, eso sigue estando en mi mente. Yo lo iba relacionando, lo que iba aprendiendo con cuestiones reales. Después, la necesidad de generarnos un bienestar general. A veces creemos que el estudiar una carrera universitaria está alrededor de la palabra esfuerzo y sacrificio. Sí, implica esfuerzo e implica sacrificio, pero no todo es esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué? Porque si estamos en un cuerpo que no está bien, estamos en un espíritu que no está bien, no podemos avanzar y ponernos a estudiar. Necesitamos todo un bienestar general que nos ayude a avanzar. Y esto es bien biológico. No es algo que tiene que ver con cuestiones, no sé cómo decirlas. No es algo que decías, vos sí, si te sentís bien, te va a ir bien. A ver, el sentirse bien, el sentirse contenido, el poder estar en contacto con mi familia, el tener un grupo, el sentirme bien porque me encanta ir al gimnasio todos los días y no quiero dejar de hacerlo, hace que se produzcan neurotransmisores en mi cerebro que facilitan mi estudio. Y además, esto funciona muchísimo mejor si yo tengo claro el sentido, el para qué voy a estar haciendo esto. Ahora, lo que les voy a dar son algunas premisas para que las tengan así clarísimas como la clave del Facebook, la clave del CBU. Yo antes decía como el Padre Nuestro, como el Ave María, pero ahora no. Ahora es el CBU, ahora es la clave de algo. A ver, primero de todo, leer no es aprender. Cuando viene algún estudiante me dice, profe, pero yo hace un mes que estoy leyendo la materia. Leer no es aprender. Aprender no es únicamente estudiar. Aprender implica un montón de cosas. Implica comprender la materia, implica poder recordar lo que comprendí, e implica además poder explicárselo a alguien y que entienda eso que yo, que la otra persona pueda entender eso que yo le estoy explicando. Aprender no es acumular información. Hay estudiantes que saben, que tienen un montón de información sobre una materia, pero no pueden unir o relacionar o vincular esa información o darle un sentido práctico. Entonces, es necesario comprender esto, que aprender no es acumular información. Y esto es reconto importante. Cursar no es avanzar en la carrera. A veces parece que porque estemos cursando materias, no hemos, ya está, regularicé cinco materias, ya está, me quedo tranquilo. No. Avanzar en la carrera es ir aprobando materias. Voy avanzando en la carrera cuando voy aprobando materias. Ahora, cuidado, porque aprobar no es aprender. Acá me dan ganas de largarme a llorar cuando veo esto. ¿Por qué? Esto hay que tenerlo en cuenta que esto está todo vinculado y todo relacionado. Porque puede ser que yo apruebe una materia en primer año, pero que no la aprendí, que no hice un aprendizaje significativo de esa materia, y después en tercer año, cuando yo necesito esos conocimientos, no los puedo recuperar. Y ya las materias del tercer año no las puedo aprobar. Entonces, ir teniendo en cuenta esto, es necesario generar un aprendizaje significativo. Y es necesario saber que el lunes, el martes, el miércoles, cuando yo estoy cursando una materia, estoy definiendo todo lo que va a pasar en mi plan de viaje. Que lo que yo aprenda en esta materia que voy a ver en primer año, lo voy a necesitar para segundo. Y lo de segundo, tanto como lo de primero, lo voy a necesitar para toda la carrera, incluso cuando me reciba. Las materias básicas de primero y segundo son recontraimportantes para poder integrar tercer año. Así como las materias de tercero son importantes para poder integrar cuarto. Y así sucesivamente. Acuérdense siempre de esto de las bolitas estas que representan a las materias que van volando por mientos de un año, me lo tengo que llevar en la mochila para el año siguiente, para el otro año y para toda mi vida como profesional. No es algo, el aprender una profesión, no es algo, no es un estanque, no es una isla. Son un montón de ladrillos que se van encastrando, ¿cuándo? En el día a día. Y acá, hablando de estos ladrillos que se van encastrando en el día a día, hay que tener cuidado porque todo esto del aprender tiene una enfermedad que yo, que con la Caro la vemos, y que seguramente la otra Caro también la ve, que es la enfermedad, que para mí es una de las enfermedades más jodidas cuando nosotros estudiamos, ¿qué es la carpetitis? A ver, la carpetitis es una enfermedad que puede tener dos. Uno de ellos es, a ver, quiero que la carpeta sea perfecta. Y hay personas que tenemos los dos síntomas. Yo tenía las dos maneras de esta enfermedad. Quiero que la carpeta sea perfecta. Entonces, uso tanto tiempo en armar la carpeta que no aprendí. Yo tenía, siempre le cuento esto, que yo tenía una compañera que ella siempre andaba con 10, 20 hojitas. Claro, ella había leído el material, había leído los teóricos, había leído los prácticos y había puesto lo más importante en esas hojitas. Y ella repasaba, iba estudiando eso. Pero, disculpe, ¿la puedo interrumpir? Sí. Debe ser que hay algún problema porque se escuchan dos voces en la videoconferencia. No sé si hay dos profesoras hablando o no sé. A mí se me escucha bien. Sí, Julián, debe ser un problema de tu dispositivo. Bueno, tal vez les decía yo en el chat que tal vez les ha quedado la transmisión de YouTube conectada. Entonces, por eso lo escuchan replicados. Pero el resto creo que lo está escuchando bien. Si hay más escritos replicados, lo avísen aún, pero tal vez es su dispositivo. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Disculpe. Bueno, muchas gracias. Porque creo que me debo haber quedado pálida como el meme. En esto de decir, bueno, a ver, si uso mucho tiempo armando el gráfico, armando la carpeta, armando el famoso, el resumen, necesito tenerlo resumido. Cuidado, porque una cosa es resumir una materia del secundario y otra cosa es resumir una materia para la universidad. Y a veces resumir cómo nos gusta resumir a algunas personas que queremos que sea todo prolijito, que esté todo. Hace un tiempo hablaba con una alumna que se estaba demorando mucho en armar una carpeta y no estaba pudiendo llegar a rendir el examen. Y me dice, profe, pero yo la armo porque después estas carpetas las usan mis compañeros y a mí me re encanta ver que todo el mundo usa mis carpetas. A ver, pero ¿cuál es tu objetivo? Que el resto use tus carpetas o ir aprobando la materia. Y ahí está el otro síntoma de la carpetitis, que es juntar 4, 5, 6, 7 carpetas viejas para estudiar un examen. O estudiar de 8 libros. Yo me acuerdo que a veces me iba a los fines de semana a mi pueblo con la mochila que pesaba 14 kilos, porque me llevaba 14 libros que sacaba de la biblioteca. Obviamente que en mi pueblo primero no los tocaba a los libros, volvía re frustrada porque no había visto nada y con dolor de espalda. Y esto nos hace crear una falsa ilusión. Como tengo mucha información y escrita de muchas maneras, voy a aprender más. Cuidado porque tener información no es aprender. Aprender tiene que ver con recordar lo que voy viendo, con comprender las materias. Aprender tiene que ver con otra cosa que es muy diferente a tener información. Miren, yo ahora lo que les voy a pasar es algunas mentiras, espero que se escuche el audio, algunas mentiras que se cuentan y que nos contamos los estudiantes universitarios. Miren acá, después lo hago. No, 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 salgo hoy y total mañana me levanto a las 6. Dijo nunca nadie. Nadie nunca se levanta a las 6 cuando sale a la noche. Y si se levanta a las 6 después de dormir 2 horas, no te queda nada. En 2 días esto me lo estudio todo y llego re bien para el examen. No. Y otra que es muy común es decir, no, no, tengo 20 minutos libres, ¿qué voy a estudiar en 20 minutos? No tienen ni idea. Todo lo que se puede aprender de una materia en 20 minutos. No quiere decir que puedan preparar un examen estudiando 20 minutos. Pero sí que el aprendizaje, mucho de lo que genera hacer un buen aprendizaje, tiene que ver con ir aprendiendo de a poco todos los días. Entonces, si yo tengo 20 minutos y me siento a observar lo que se dio en el teórico de ayer, cuáles son los títulos, las partes más importantes. Entonces, tratar de recordar qué es lo que dijo el profe, que fue importante, eso va capitalizando aprendizaje. Entonces, esta placa tiene dos metáforas. Cuidado con las mentiras que nos contamos, porque después esto nos trae frustración. Si yo digo, me llevo las carpetas a la casa de mi abuela, que la fui a visitar, total voy a estudiar. No, yo no sé ustedes, pero mi abuela me hablaba tanto. Y me daba mates, y me hacía tortas, y veníanles a decir, yo jamás estudiaba en la casa de mi abuela. Y bueno, cuando volvía, en vez de disfrutar a mi abuela, me sentía frustrada porque no estudié. Entonces, es muy importante darnos los espacios para salir, para disfrutar, para visitar a las personas que queremos, y para poder ser realistas y consecuentes con el tiempo que le dedicamos al estudio. Y saber esto, que el estudio es un proceso, y que muchas veces ese proceso lo podemos ir cumpliendo de a 15, 20, 30 minutos, 4, 5 veces al día, todos los días. Y ahora, le pregunto es, ¿cuánto tiempo uso para aprender? A ver si en el chat me pueden decir, más o menos, en una semana, cuánto tiempo creen que usan para aprender. A ver si se copan escribiendo en el chat y alguna de las profes me va contando. Dale, Laura, yo te voy contando. ¿Qué es? No dicen nada, están callados. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe. ¿Cuánto tiempo creen que usan para aprender? En el día, en la semana, ¿cuánto tiempo se usa para aprender? Daniela dice, cuatro horas diarias, le dedico el estudio con pausas. Al estudio. Pacundo dice, unas tres horas al día. Axel, tres horas por día. Bueno, considerando que más o menos ese es el promedio, yo les voy a contar qué es lo que yo creo que es necesario usar para aprender. Creo que es necesario todo nuestro tiempo, hay que usar todo el tiempo para aprender. Y cuando a uno le dicen esto y te dan ganas de decir, sí, ¿cómo que aprendo todo el tiempo? A ver, bien, ¿desde dónde lo decimos a esto? Aprender es, comprender un tema, recordarlo y poder expresarlo de una manera, escrita, oral, llevarlo a la práctica. Y eso implica también estudiar, pero organizar el material, planificar el día, hacer las actividades que nos proponen los docentes, ir a los prácticos, ir a los teóricos, explicarle a un compañero, repasar lo que aprendí en el día, leer el programa de la materia, ir a consulta. Buscar, consultar con un docente tutor o con la asesoría pedagógica, si es necesario, también tiene que ver con aprender. ¿Y saben qué otras cosas tienen que ver con aprender? A ver, dormir. Salgan de acá y cuéntenle a su mamá, a su papá, que la profe les dijo que durmiendo se aprende. Sí, cuando dormimos menos de siete horas y media, ocho horas por día, el aprendizaje no se consolida en nuestro cerebro, porque el momento más importante del sueño es las últimas dos horas de sueño cuando dormimos ocho horas. Cuando dormimos, nuestro cerebro va ordenando la información y la va consolidando y va aprendiendo. Cuando nosotros dormimos, a la noche y ocho horas seguidas, estamos aprendiendo. Cuando hacemos ejercicio, también estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera en nuestro cerebro un montón de neuronas para aprender. Y además, mientras estamos haciendo ejercicio y estamos enfocados, no sé, corriendo, jugando al ping-pong, haciendo otra actividad, nuestra parte enfocada, así se suda, que estuvo todo el día concentrada, se relaja. Y ahí aparece otra parte que es muy importante para el aprendizaje, que es la parte más creativa. O sea, que cuando ustedes hacen ejercicio, salen a caminar, sea lo que sea que hagan, eso es como que va tonificando el músculo del cerebro para aprender. Cuando hacemos ejercicio no tonificamos solo estos músculos, tonificamos también a nuestro cerebro, disfrutando. Cuando disfrutamos, aumentamos un montón de neurotransmisores que son necesarios para aprender. Y cuando hablo de disfrutar, hablo de incluir en el disfrute, en el estudio también. Hace un tiempo, en un taller, un alumno me dice, Ay, profe, pero a mí me gusta tocar la guitarra, y yo estudio un rato, pero tengo ganas de tocar la guitarra. Bueno, escribí una canción, en ese momento estaba estudiando anatomía. Escribí una canción que rime con los músculos y los nervios y los órganos que tenés que estudiar. O sea, puedo incluir las cosas. A ver, puedo estudiar y a su vez puedo tomarme una pausa para mirar un capítulo de una serie que me gusta, que aprendo cuatro veces. Puedo ponerme a conversar con un amigo. Tomando agua, el 70% de nuestro cerebro es líquido. Perdemos muchísima capacidad cognitiva, capacidad ejecutiva, capacidad de hacer cosas con nuestro cerebro. Cuando la deshidratación es mínima, una deshidratación de un 2 a un 5%, ya nos afecta. Yo he visto estudiantes que a veces están cuatro horas en un teórico, cuatro horas cursando, no tomaron agua y tampoco desayunaron. Desayunar es básico para meterle energía al cerebro. No salgan de su casa, no se conecten al Meet, al Zoom, sin haber desayunado. Y lo otro es necesario descansar. A ver, no podemos aprender si estudiamos 4, 5, 10 horas seguidas sin hacer pausas planificadas y activas. ¿Por qué? Porque si no hacemos esas pausas, nuestro cerebro se empieza a cansar y empezamos a volar, y empezamos a pensar, uy, ¿qué voy a hacer sí? ¿qué voy a hacer cuándo? Esa tiene que ser una alerta para decir, no, no, para, dejo un rato y me voy de descanso, no 3 horas, 15, 20 minutos y después vuelvo. Para eso hay que tener responsabilidad. Ir respondiendo con habilidad a las cuestiones que voy necesitando. Fíjense que a veces creemos que durmiendo menos quizás voy a poder estudiar más. No. Esto, el momento de dormir es súper importante. Incluso para regular las emociones que nos va generando en el día a día la carrera universitaria. Porque hay un estrés que a veces está muy bueno tenerlo. A ver, hay un estrés que es muy sano y un estrés que nos hace mal. Es como la cuerda de la guitarra. Si está muy floja no toca y si está muy tensa se corta. ¿Sí? Necesitamos tener esa tensión justita. Bueno, esa tensión justita nos permite estar alertas y estar activos para lo que necesitamos hacer todo el día. Pero recuerden que para que esa tensión esté justita necesitamos también descansar a veces. Y lo otro es que sepan que hay un montón de actividades que ofrece la universidad que a veces los estudiantes lo interpretan como perder el tiempo. ¿Para qué voy a ir a consulta si más vale me quedo a estudiar? No, no. Si el teórico es libre más vale se lo pido a alguien a estudio. Cuidado porque son instancias donde se va aprendiendo. Sentarse, estudiar, leer es una instancia para aprender. Pero hay un montón de otras instancias que necesitamos tener en cuenta. Necesitamos tener en cuenta que se aprende en el camino, que el aprendizaje es un proceso. Sí, es por eso que se habla de procesos de aprendizaje. Y es un proceso que se va dando todos los días un poquito. Todos los días se va armando una raicita en la planta. Todos los días le va entrando sol. Todos los días va consumiendo agua. A ver, una planta de poroto no va a crecer. Yo dejo el porotito y al otro día tengo la planta así. Planté el poroto, me fui a dormir y al otro día encontré esto. No. Bueno, de la misma manera, si yo estudio la noche antes, al otro día no voy a tener resultados en un examen. Puede que apruebe. Puede que tenga la resuerte y que apruebe. Ahora, aprobar no quiere decir aprender. Y quizás aprobé, pero ese aprendizaje, ese día nomás, ya me lo olvidé. Y cuando lo necesite, en tercer año, ese aprendizaje no está más. Entonces, además de todas estas cuestiones que yo les conté que tenía el viaje, hay que elegir qué voy a estar siendo yo en el viaje. ¿Voy a estar siendo la persona que viaja todo el tiempo por los peajes? ¿O voy a estar siendo la persona que trata de utilizar de la mejor manera los recursos que me ofrece la universidad? Voy a ser la persona curiosa que está pensando en todo el viaje, que está pensando en el momento en el que llegue al destino, en el momento en que le toque ofrecer sus servicios, ofrecer sus servicios a la comunidad, decir, bueno, a ver, cuando yo me estoy copiando el examen de análisis clínico en tercer año, estoy poniendo en riesgo la vida de mi paciente que yo atienda de acá a cuatro años. Y nosotros muchas veces no pensamos en eso. Porque el día de hoy nos estamos preparando para eso que vamos a llegar a hacer el día de mañana. Y es necesario estar recordando eso todos los días. Las decisiones que ustedes vayan tomando ahora cada día van a ir construyendo el profesional que van a ser después. Y ahí está la pregunta. ¿Qué tipo de profesional quieren ser después? Y ahí van a poder responderse qué tipo de estudiante quieren ser ahora. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado hasta acá con la charla y me quedo, voy a salir de la presentación. Y estoy disponible si alguien tiene ganas de hacer un comentario, alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, etcétera. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que podemos ver que empezamos una gran aventura, pero los dueños de transitarla, de elegir los caminos a seguir, quitar este viaje y este recorrido, está en poder de cada uno de nosotros, ¿no? O de ustedes como ingresantes. Creo que la universidad y la facultad, particularmente de agronomía veterinaria, les brindo un montón de herramientas, que es bueno que vayan conociendo también para acompañarlos, para orientarlos, para que ustedes no se sientan solos cuando tengan alguna dificultad en el viaje. Y también es tan bueno que las conozcan y las aprovechen, ¿no? Pero que cada mínima decisión que tomen desde la organización de los tiempos de estudio, los mapas que voy a leer, los mapas que voy a elegir, los que voy a buscar para continuar este recorrido, quién quiero ser hoy, es una decisión personal. Y, bueno, creo que van a ser unos buenos viajeros de este recorrido y ojalá puedan tener una buena experiencia del viaje. Sí, yo un aporte por ahí para complementar lo que decías que hay, bueno, además de agradecer a Laura y pedirle disculpas al chico y el estilo por todos los expertos que tuvimos. Pero bueno, es parte del aprendizaje también, como decía Laura. Gracias por la charla, porque estoy con mucho miedo, estoy con muchas dudas y las consultas que recibimos todos los días son de dudas y son de cosas que no están claras y eso también es un aprendizaje, llaman, de estudiante universitario, estudiante universitaria, es aprendizaje desde el momento en que ingresaron a la página, crearon su usuario, o sea, es todo nuevo, incluso lenguaje nuevo y palabras nuevas, entonces, bueno, la idea de este espacio es acompañarlos en este proceso y darles algunas herramientas para que ese camino sea con la menor cantidad de obstáculos posible, pero bueno, hay algunas personas que van a estar y bueno, la idea es acompañarlos en este proceso. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que para mí es un sueño que cumplo cada vez que hago estos talleres porque incluso ahí para mí es todo nuevo y estoy muerta de miedo, entonces de alguna manera siento que hablándoles a ustedes, me estoy hablando también hace como 20 años cuando estaba sentada ahí y estaba muerta de miedo y así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta y hay un montón de personas para conversar en la universidad cuando nos sentimos así empezando por los docentes tutores, la asesoría pedagógica, el centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Laura o algún otro comentario que alguien quiera hacer por chat o abriendo el micrófono y si no, vamos cerrando la charla. Sí, Axel dice que tiene una pregunta, bueno Grisela que es profe también de nuestra facultad dice que es una universidad que acompaña mucho a los estudiantes y es cierto, creo que tanto la facultad como la universidad en general tiene muchos espacios para acompañarlos a cada uno de ustedes. Axel, te escuchamos con la pregunta o te leemos si la querés escribir. Eso seguramente lo va a responder Carito o el profe de la comisión así que yo los voy dejando porque si les llego responde la pata mal así que les mando un abrazo y ya espero cruzarlos en los pasillos de la universidad. Bueno, Laura, muchas gracias siempre por acompañarnos en este trabajo conjunto y por sumarte siempre a los talleres para los estudiantes. Bueno, no sé, Carito, si a ver si me fueron. Bueno, Axel dice que no está en ninguna comisión. Todos los que tenían problemas administrativos que no figuraban en la última lista que nosotros enviamos la última lista que publicamos, tenían que enviar un mail a registro de alumnos y ahí ellos se van a encargar de cada situación en particular. Axel, porque decime si estabas inscrito en Ebelia, si tenías tu usuario de Ebelia y participaste en las actividades de febrero, te incorporamos igual a la comisión por más que no hayan figurado en mi lista de registro de alumnos. Así que bueno, contéstame. ¿Tenés un usuario de Ebelia y febrero? Porque si es, sobre todo los que estaban en el aula de ingreso a medicina veterinaria o de ingreso a aeronomía, los incluimos igual en las comisiones por más que no estaban en las listas de registro de alumnos. Ah, claro, si te inscribiste hace cuatro días, claro, difícilmente iban a estar en una comisión. Igual por tu apellido, pertenecías a la comisión 1. Tienes que notarte en todas las aulas y cursillos en la comisión 1. Que te dejo, nos quedamos cuando terminamos y te explicamos ya. Sobre traer alumnos, está colapsado, imagínense que se van a fijar en uno por uno y les van a ir resolviendo todos los problemas, así que tengan paciencia en hacer las respuestas. Porque por ahí vi que escribieron y todavía no les contestaron, pero bueno, nuestro alumno se comprometió a resolver esa situación y además la mayoría de ustedes ya está en una comisión. a los que se han inscrito esta semana, la mayoría de ustedes ya tiene comisión asignada y así están cursando igual, por más de que no figuren en el listado hasta que se recuelven. Bueno, y sobre las clases presenciales, por el momento no hay novedades y eso se va viendo desde la universidad, pero también en función a las decisiones que se tomen según la situación sanitaria de la ciudad. No está previsto que comiencen las clases presenciales por el momento. Y bueno, respecto a otros comentarios, como el de Nuria, que es más vinculada al taller, que me dijeron cosas como que me iba a absorber la vida completamente, que nunca más iba a tener unas vacaciones, cosas que a veces me aterran y alguien más que había leído, ah bueno, era Nuria también, que decía una cosa que me está costando mucho, es manejar el viedo que me han sembrado a raíz de que iba a empezar la universidad. En función a eso, que es un poco lo que trabajamos con Laurita cuando acabamos el taller, es, bueno, se puede vivir en este intento, no es que se acaba la vida de uno, ni la vida social, ni la vida del gimnasio, ni los fines de semana, ni las vacaciones, habrá algunos fines de semana que me tendré que quedar, pero que uno elige quién ser, qué mapas recorrer y cómo recorrerlos y toma decisión. Si yo dejo todo para último momento y no voy aprovechando, o no voy a los teóricos, y de golpe me tengo que sentar a estudiar toda la materia para un parcial, en una paz que tenga que dejar de hacer varias cosas. Ahora, si yo me organizo, si yo voy planificando mi tiempo, si yo voy armándome un cronograma, si voy buscando ayuda cuando no sé para dónde ir, puedo integrar el estudio a la vida que voy haciendo. Que no quite, que a veces diga, bueno, hoy no voy al gimnasio, así repaso, hoy o este fin de semana no salgo, así descanso bien para rendir el lunes, no es que se acaba la vida porque uno empieza en la universidad, ¿no? Tiene que ponerle energías en eso, en planificar, en ver prioridades, en elegir el mapa que voy a recorrer, pero me parece que uno puede integrar su vida o la universidad a su vida sin tener que renunciar a nada. De las clases presencial. Todo el tema de becas, ahí les dejé un número de teléfono de la Secretaría de Bienestar, que ahí les van a informar más detalles, y nosotros nos dejamos solo en la generalidad, en la Secretaría les van a explicar todos los detalles, y en la página de la facultad busquen becas, ya ahora veo que los yo estoy en el link, y ahí están especificadas todas las becas que pueden obtener y cómo tienen que hacer para inscribirse. Así que bueno, busquen la información que es natural, y si no, el número de teléfono es que pico. Y los que no tengan las comisiones, claro, que escriban a registro de alumnos con un poco de paciencia y comprensión por la tarea laboriosa que están haciendo de ir viendo caso por caso, uno por uno, que ellos seguramente les van a informar qué comisión les toca a cada uno, con paciencia. Ahí les dejo el link donde están todos los sitios de becas, con los plazos y la documentación que tienen que presentar. Perfecto, gracias. Bueno, y no sé si no hay más preguntas, claro, si les parece cerramos la charla y quedamos disponibles, bueno, desde el Instagram del ingreso, desde el mail del ingreso, desde todos los espacios, desde el Instagram del asesorio pedagógico, para cuando ya estén cursando y si necesitan algún tipo de heredación más académica, también estamos ahí. Y bueno, lo que necesitan, seguimos en contacto por todas las vías que tenemos destinadas para acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en la charla y esperamos seguir viéndonos en estos encuentros de los viernes.